La Llama Se Apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque no intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus semanas se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa No importa cómo fue Que te veo A verte sonreír Que todavía espera Quiere a verse Junto a ti Que hoy te veo Que hoy La semana se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa No importa No importa Sua